... Todos los que estamos acá integrando la lista sabemos que venimos trabajando hace mucho porque creemos en este proyecto creemos desde que Néstor nos convocó en el 2003 para cambiar el país, para ser un país distinto con inclusión, con mayor igualdad con derechos restituidos y nosotros no nos olvidamos de eso seguimos creyendo en un país distinto aunque a algunos les duela aunque a algunos no les guste aunque a algunos quieran volver atrás nosotros no los vamos a dejar Acá se discuten dos modelos de país diferentes uno que repudia las acciones de Estados Unidos escuchando, infiltrándose en los países de Latinoamérica y otro modelo de país que va a las embajadas a dar informaciones de los países Compañero, eso es espacismo puro eso es traición a la patria Compañero, es fundamental la presencia militante en todo el territorio Compañero, es la única forma de decir, hicimos todo lo que teníamos que hacer y el resultado es este Compañero, tenemos un presidente que dio la vida por este proyecto tenemos una jefa que está dando la vida por este proyecto Compañero, somos jóvenes metámosle todo y vamos a profundizar este proyecto porque necesitamos 10 años más para reparar esos 50 años de destrucción Compañero Se pudieron jubilar más de 17.500 de nuestros mayores en todos estos años gracias a la ley de inclusión jubilatoria Hay más de 7.000 chicos que están cubiertos con la Asignación Universal por Hijo en San Isidro Tenemos más de 15.000 alumnos que han recibido su netbook y se han podido incluir digitalmente a la par de los que van a un colegio privado porque como todos ustedes saben en San Isidro el que no tiene resuelto el problema de poder tener seguridad privada de poder mandar a sus hijos a un colegio privado de poder tener obra social se convierte automáticamente en un vecino de segunda y este gobierno nacional es el que se vino a acordar de todos esos compañeros Si Néstor y Cristina desde el 2003 se acordaron de los problemas de los vecinos de San Isidro para nosotros es una obligación y un orgullo llevar al frente este proyecto nacional ¿Está? Es una obligación y es un orgullo decir que nosotros somos parte y defendemos este gobierno nacional ¿Qué lindo estar acá no? En una reunión con el pequeño desorden de la participación popular no con el orden de algo guionado o de un desfile militar ¡Qué lindo estar acá acompañando, compartiendo con compañeras y compañeros que no tienen que respetar que no tienen que respetar un esquema que a alguien les pasó porque lo pensó en algún laboratorio sino que se nota con mucha claridad que expresan lo que sienten es como con nuestra presidenta ¿no? La presidenta dice lo que piensa y hace lo que dice ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia con el resto! Con el resto Tengamos en claro no es un año más la batalla es dura y es una batalla no miremos para el costado no digamos cosas agradables para no molestar a nadie es una batalla es una batalla de las corporaciones contra el gobierno popular y quiero decirles que las corporaciones tienen muchos candidatos demasiados candidatos y el pueblo tiene a Cristina a Martín Insaurralde a Leo y a todos los que empujamos por ellos en cada uno de los distritos y en esta en esta batalla en esta batalla desigual nosotros vamos a dejar el alma todos los días porque nosotros tenemos solo la posibilidad de caminar la posibilidad de estar la posibilidad de compartir la posibilidad de mirarnos a los ojos y decirnos que sabemos lo que falta y que lo vamos a hacer juntos gracias por hacer abogados y correcto k CC por Antarctica Films Argentina